El gobierno se está preocupando de esto y estamos muy atentos a cualquier sismo, cualquier alud, cualquier tsunami que pueda resultar, pero por el momento está todo más o menos tranquilo. Los muertos han sido, entiendo yo, los dos muertos en casas de adobe que se han caído. No hay que construir en adobe. Mire, estamos reunidos al mediodía en el COEN, que es el lugar central para este tipo de tragedias y ya estamos respondiendo a toda velocidad. Calma y tranquilidad, el gobierno se está ocupando de los temas, por eso estoy yo aquí pocas horas después del sismo.